El batallón La Popa tiene un nuevo comandante A la cárcel hombre que asesinó a una mujer en Bosconia Niña Educación ordenó reponer las clases que no se dictaron por el paro nacional Gobernación del Cesar y el CDT Ganadero firmaron convenio para la implementación de pruebas de fertilidad en toro Primer mercado campesino del año fue exitoso para Chiriguaná Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo pone esta noche primera piedra del Centro de la Cultura Vallenata Denuncian a pedazas por herencia familiar El Caribe se viste de cumbia, taller virtual para jóvenes y adultos Miguel Morales habló con RTA Noticias sobre su aspiración a la Alcaldía de Valledupar El Vallenato Juan Camilo Becerra tiene nuevo equipo en España Estamos en la web como www.rtanoticias.com Somos la respuesta Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias Vamos enseguida con todo el desarrollo informativo de hoy A la cárcel fue enviado un hombre responsable aparentemente de la muerte de una mujer En una calle del municipio de Bosconia en el departamento del Cesar Bienvenidos a nuestras informaciones Un juez de control de garantías de Bosconia Cesar Impuso medidas de aseguramiento intramural contra John Jairo Flores de Arco Presuntamente responsable de los delitos de feminicidio agravado Y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, partes o municiones John Jairo Flores de Arco abordó a una mujer con quien sostenía una relación sentimental Y sin mediar palabra, esgrimió un arma de fuego con la cual le disparó en su cabeza Ocasionándole la muerte de manera inmediata Los hechos que se investigan sucedieron el pasado 30 de junio en el barrio Gaitán de Bosconia Cuando la joven de 19 años de edad departía con un grupo de personas, entre ellos Flores de Arco Los hechos quedaron registrados en unas cámaras de vigilancia Y se obtuvieron por parte de las fiscalías diversas entrevistas Quien daban cuenta de la activa participación de Flores de Arco en estos hechos Una vez la mujer abandonó la reunión, se presume fue seguida en una motocicleta por el procesado Quien la habría disparado en la cabeza y momentos después le propina otro disparo La contundencia de los elementos materiales probatorios recaudados Permitieron imputarle a John Jairo Flores de Arco los delitos de feminicidio agravado Y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorio, partes o municiones Labores de inteligencia e información de testigos permitieron establecer el paradero del implicado Quien fue capturado por agentes de la Policía Nacional Durante las audiencias realizadas, el imputado no aceptó los cargos Eduardo Iván Retamoso Polo se conecta con la pantalla de Reta Noticias Eduardo Iván, bienvenido, buenas noches Gusto en saludarlo, Aldo, buenas a usted y a todos nuestros televidentes De inmediato vamos con las informaciones El gobernador del departamento del Cesar Luis Alberto Monsalvo Puso la primera piedra en lo que será el Centro de la Cultura Vallenata Amigos, soy Poncho Zuleta Y quiero decirles que respaldo totalmente a Luis Alberto Monsalvo En la construcción del Centro Cultural de la Música Vallenata Que es un proyecto pensando para el bienestar y beneficio de nosotros Los que hacemos la música más linda del mundo La Vallenata Centro Cultural de la Música Vallenata Es la casa del Vallenato Lo dice Poncho Zuleta Hola que tal mi gente yo soy Orlando Liñán Y estoy contento porque si Valladopar es la capital mundial del Vallenato Pero el Vallenato no tenía casa Y desde hoy inician las obras Del Centro Cultural de Música Vallenata La casa del Vallenato Le doy muchas gracias al gobernador Luis Alberto Monsalvo Por la invitación Por pensar en nosotros los artistas En los junglares Que hace mucho tiempo necesitamos un sitio Un museo Un centro de convenciones Y lo vamos a tener porque hoy Comienza el inicio de esta gran obra Yo no puedo asistir porque me encuentro en Bogotá Pero estaré conectado a las 7 de la noche Por todas las redes de la gobernación necesaria Mi cariño para ustedes se nos dice Orlando Liñán Si se respeta no Gracias Estudia Derecho en nuevos escenarios de aprendizaje En la Fundación Universitaria del Aria Andina Innovador modelo de Naciones Unidas Prácticas en consultorio jurídico Y centro de conciliación Cine jurídico y club de lectura El batallón La Popa Tiene el nuevo comandante Aquí la información sobre el nuevo teniente coronel Que estará al mando De esta guarnición militar En el departamento del Cesar En ceremonia militar desarrollada En el campo de paradas de la décima brigada El teniente coronel Henry Leguizamón Galindo Entregó el mando del batallón de artillería En número 2 La Popa Al teniente coronel Jaime Arturo Rollero Ávila Quien venía desempeñando su labor militar Desde el mes de diciembre de 2019 Como oficial de logística de la décima brigada Liderar como comandante Uno de los batallones más emblemáticos E importantes de la región y del país Como es el batallón de artillería Número 2 La Popa Es un gran honor Y a la vez un importante reto profesional Jaime Arturo Rollero Ávila Nació el 16 de enero de 1981 En el municipio de Chiriguana Departamento del Cesar Ingresó a la escuela militar de cadetes En el año 1999 Graduándose como subteniente De arma de artillería En el año 2002 Pues con él recibo Un escenario geográfico Y culturalmente maravilloso Que ha sido identificado Con importantes acontecimientos Con el orden público nacional Durante 21 años de carrera militar Se ha desempeñado como comandante De tropas de primera línea En todos los grados Entre ellos Las fuerzas especiales rurales Donde participó en importantes operaciones Con el comando de operaciones especiales Del ejército nacional Asimismo miembro activo Del batallón Colombia En la fuerza multinacional de observadores En la península de Sinaí En Egipto Recibo también el cariño Y las esperanzas De los habitantes de esta región Que también es mi región Quienes confían En su ejército nacional El nuevo comandante Del batallón La Popa Es profesional En ciencias militares Magíster en seguridad Y defensa nacional Especialista En administración De recursos Para la defensa nacional Para el Valle del Río Cesar En contra de ella Su esposo Y su familia Me veo en la penosa obligación De informar a la opinión pública Que mi familia y yo Seguimos siendo víctimas De amenazas Por redes sociales Escribió Marian Mutti En Twitter Frente al tema Su padre El exconcejal Gabriel Mutti Aseguró en Twitter Que si creen Que amenazando A la familia De Marian Mutti Alfonso Horta Esposo de Mutti Vega Por las redes sociales No nos van a callar Creo que Están tacando mal La familia Mutti Recibió el apoyo De amigos y familiares La denuncia Fue puesta de inmediato En la fiscalía Por su parte Ernesto Orozco Durán Es director de Confasesar Y es candidato A la alcaldía De Valle del Par También reveló En Twitter Que no lo callarán Y mucho menos Desde cuentas falsas Orozco aseguró Que ha recibido amenazas A través de las redes sociales Desde una cuenta Denominada Pablo Emilio 2023 Por aquí hay unos Que les toca usar Cuentas falsas Para amenazarme Porque no tienen pantalones Al tal Arroba Pablo Emilio 2023 Solo le digo Que cuando quieras Pero pon la cara Escribió Orozco Para hacer la denuncia Su caso también Ya está en manos De la fiscalía Ante la fiscalía Han sido presentadas Varias denuncias Por supuestas Disputas familiares Por una herencia Aquí en Valle del Par Hoy conocemos La denuncia De uno de esos implicados Bueno La razón Que Que se presenta Es un problema Que tenemos De conflictos familiares En nuestra casa Y Hemos tenido Muchas dificultades De parte de la familia Por agresiones Insultos Acorralamientos Y agresiones físicas Específicamente Algún hecho Que usted recuerde Que lo haya afectado Directamente Si en el día de ayer Tuvimos un encuentro Ellos tuvieron un encuentro Con nosotros Donde Me agredieron físicamente Y usted puede ver Aquí En mi cuello En mi rostro Como Tengo las Tengo las Las marcas De las agresiones Y Queremos Pues Darle solución A esto Porque Es una medida Que se Que estamos viendo Muy dura Y en medio De un conflicto Familiar Que esto No puede seguir No puede seguir Así ¿Qué solicitan Ustedes Con esto? Protección Seguridad ¿Por parte de quién? Pues De las autoridades Competentes Y los entes Del estado Que se Encargan De la protección De las personas Porque Bueno Yo soy Desplazada Por la violencia Y vengo De un departamento De violencia Y estoy en otro Pues pasando Lo mismo Agresiones Y violencia Y de verdad Que pues Es muy difícil Para uno Tener paz Y tranquilidad En su casa En su propia casa Onde vive Cuando unas personas Entran a su predio A agredirlo Verbalmente Cuando nosotros No salimos A sus casas A agredir A nadie El alcalde Del municipio De Pueblo Bello Danilo Duque Barón Ha desmentido Informaciones Publicadas A través De redes sociales Y algunos medios De comunicación Que dan cuenta Sobre una supuesta Orden de captura O medida de aseguramiento En su contra Dicho que Dicha información Es totalmente falsa Una pausa Para comerciales Y enseguida Regresamos Con otras informaciones Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene María Carolina Orozco Viste a Charico Valle InterSalud en Valledupar Consultas con todos los especialistas Desde 42 mil pesos En menos de 24 horas Estamos para brindarle Una solución efectiva A su salud InterSalud Su atención Oportuna Librería San Pablo Ya está en Valledupar Más que una librería Es una familia Textos para niños Agendas Libros de todas las áreas Del saber Librería San Pablo Servicio a domicilio Para recibir sus libros En casa El ICBC marca la diferencia Nuestro programa De rehabilitación cardíaca Logra el reintegro seguro De los pacientes A su vida laboral Y familiar Tras un evento cardiovascular Asimismo Ofrece a la población En general El Centro de Acondicionamiento Y Preparación Física CAP Donde a partir De una evaluación médica Ofrece un plan De entrenamiento Personalizado A la medida Y necesidades del usuario También contamos Con el Centro De Educación Médica Continuada Con un amplio Portafolio de cursos Que le permiten Al personal de la salud Estar a la vanguardia En el diagnóstico Y tratamiento De las patologías De alta complejidad Somos El Instituto Cardiovascular Del Cesar Llegó El Supergolazo Con papá De Supergiro Cesar Participa por uno De los tres Supercombos Depositando las colillas De chance Por valor igual O superior a Dos mil quinientos pesos O cualquier producto De precio fijo Además Si te inscribes En nuestro programa De fidelización Te podrás ganar Un millón De pesos adicional La Cámara de Comercio De Bayupar Para el Valle del Río Cesar Le informa Que por instrucciones Dadas por el Decreto 399 y 579 Del 2021 Los proponentes Inscritos Ante las Cámaras De Comercio Tendrán un plazo Excepcional Desde el 1 al 30 de junio En el cual Podrán realizar La actualización Especial del RUP En el cual Será posible Reportar la información Financiera Con corte El 31 de diciembre Del 2018 Y 2019 Esto con la finalidad De poseer mejores Indicadores Y demostrar Una mejor capacidad Financiera Y aplicar En forma más favorable Y en igualdad De condiciones En próximas licitaciones Públicas En la Cámara de Comercio De Bayupar Para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando Por el Progreso Económico Y Cultural De nuestra región Carvajal y Soto Construye un nuevo Y moderno Complejo Habitacional En Valle del Par Villa Bolivariana 576 apartamentos De 70 metros cuadrados Con subsidio De 36 millones De pesos Separa el tuyo Hoy En Carvajal y Soto Y vive con tu familia En un sector De gran proyección Villa Bolivariana Otro proyecto Con sello de calidad Carvajal y Soto Las tortas de Mami Las mejores tortas De Bayeripar Porque las preparamos Con todo el amor De Mami Con solo probarlas Hace que te enamores Para siempre Contamos con un personal Altamente calificado Aplicamos todos los protocolos De bioseguridad Transporte rápido Y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos No visites No, no, no Cuídalo 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 No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos Cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice El gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud Lo hacemos mejor El cantante de la música vallenata Miguel Morales Ha anunciado a RTA Noticias Que nuevamente Volverá a la palestra política Hola, qué tal Bienvenidos a RTA Noticias Es un gusto estar en una residencia Me encanta llegar aquí Es la casa de Miguel Morales La Voz Miguel Bienvenido Oye, es verdad Me alegra estar contigo Y sobre todo en RTA Que siempre llega a los hogares Y a esta parte fundamental folclórica Que hoy vamos a compartir acá en mi casa Tú eres como aquellas noches Que perdí tus besos Como los tiempos de invierno Sin nubes Sin lluvias Sin truenos Sin sol Tú eres como los desiertos Que no tienen nada Solo arena requemada Por años y años De inmenso calor Le gritan por la calle Alcalde, alcalde, alcalde Alcalde Y me senté Dije Nevi Y yo no sé Por ahí anda La gente diciendo Que Ajá Que debe ser alcalde Pero usted dijo Que querían ser el mensajero De tu Sí, sí, sí Sí, sí Lo dijo En el encuentro del hotel Bueno La gente comenzó Pero que va a ser Miguel Morales Si Miguel Morales Por primera vez En la Casa de la Cultura Se manejan 11.000 Casi 11.000 millones de pesos Gestionados Arreglé la Casa de la Cultura De Esbaraté Me dio la gana De ponerle ascensor Hice la escuela De Leonardo Gómez En el Parque Algarrovillo Hice la Gloreta De Diomedes Díaz Claro, lógico Con la facultad de Tutor Pero fue La idea Y la gestión Fue de cultura De Miguel Morales Bueno De pronto No sé qué pasó Porque Tutor me saca Sin embargo Le agradezco Le agradezco Porque aprendí Muchas cosas Entendí Y ya comprendí Lo que es malo Cuando se hace malo Y lo que es bueno Cuando se hace bueno Y comprendí De que hay una Contraloría Que hay una Procuraduría Que hay una Fiscalía Que está la Sijín Que puede coger preso Uno mañana Entonces Esa fue una enseñanza Que aprendí Como administrador De que cuando se roba Se tiene que pagar Así es Y entonces Dije Bueno Si yo Logré Este objetivo Y hasta hoy Estoy Limpio Hice mis cosas Bien hechas ¿Por qué no las puedo hacer Como alcalde? Trabajar con el pueblo De la mano Hacer un plan de desarrollo Que lo ejecute Y lo trabaje El pueblo de Valledupar Entonces de verdad Pues para mí Yo creo que fue Un paso muy bonito Y si tú ves La última vez Doble 22 mil votos Pero se me está poniendo Usted muy político ¿Cómo? Se me está poniendo muy político Está hablando ya como político Es la tentación Sí A por eso que es la tentación ¿A quién ve usted Como candidatos Para las próximas elecciones? ¿Ya ve nombres por allí Con los que usted pueda competir? Yo espero que venga Yo espero que venga Lo que sí estoy seguro Que voy para esa Espera si sentado Sí Yo espero Sí Claro Lógico Voy No se pueden perder esos 22 mil Sí Voy a hacer Ese ejercicio nuevamente A ver qué pasa Y se lo he puesto a Dios En sus manos Y al pueblo Porque generalmente El pueblo está cansado Jugando Y vamos a ver Qué pasa Si esta vez Mis hijos me dijeron Si esta vez Dios no quiere Que tú seas alcalde Es porque te estás Librando de algo Papá Entonces se está tranquilo No hay problema Goce su vejez bien chévere Muy sabroso Y llegar a sus 70 años Bien rico con sus nietos Entonces que Dios haga su voluntad Pero sí Voy por mi pueblo nuevamente Como candidato A la alcaldía de Bahía de Parque ¿Y está haciendo algo ya Con el pueblo? Sí Estamos trabajando Pero Estamos haciendo Un trabajito Un trabajito silencioso Pero con el pueblo Miguel Morales La voz Aquí en RTA Noticias Ha sido un placer Tenerlo En este tiempo Para ustedes El alcalde de Chiriguana Carlos Iván Camaño Cuadro Realizó el primer mercado Campesino En esa población Campesinos de los Corregimientos de Poponte Rincon Hondo La Aurora La Sierra Arenas Blancas Y Agua Fría Jurisdicción del municipio De Chiriguana Cesar Participaron en el mercado Campesino Organizado por la Administración Municipal En total Fueron 25 millones Los recaudos En ventas De cerca de más De 30 productos Ofrecidos En este evento Entre los productos Ofrecidos Estuvieron huevos Frutas Y verduras En general Carne Pollo Pato Semicriollo Cerdo Entre otros productos Al respecto El alcalde de Chiriguana Carlos Iván Camaño Indicó que este evento Va encaminado A los lineamientos Impuestos por el gobierno Nacional Y departamental Como es la reactivación Económica Y el emprendimiento Cabe mencionar Que en el evento También se realizó La entrega De una donación De maíz ICA 109 En cabeza Del director ejecutivo De Fega Cesar Julio César Lozano Mejía Y el alcalde Carlos Iván Camaño A productores Y maiceros De Chiriguana Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene La gobernación Del departamento Del Cesar Y la Universidad De Santander UDES Valledupar Firmaron convenio Que beneficiará A los ganaderos En el departamento Del Cesar La gobernación Del Cesar Y el CDT Ganadero Firman convenio Para la implementación De pruebas De fertilidad Para toro En las instalaciones De la Universidad De Santander Campus Valledupar El gobernador Luis Alberto Monsalvo Y el Centro De Desarrollo Ganadero Del Cesar Firmaron este martes El proyecto De evaluación Reproductiva De toros Este es un proyecto En donde se invierten Al año Cerca de 150 millones De pesos Que suman Los cerca De 500 millones Que en tres vigencias Presupuestales Se han venido Ejecutando De acuerdo Con Monsalvo Géneco La cobertura Del proyecto Es de 1.138 Pequeños Y medianos Productores Beneficiados En los 25 Municipios Del departamento Del Cesar Y ya hoy Tenemos unos indicadores Y unas cifras Más claras Que nos permiten Saber Que de cada 100 toros Tenemos dudas En el 22% De esos reproductores Esta iniciativa También permitirá Hacer 2.000 pruebas Y descartar Cerca de 500 Productores Con infertilidad Teniendo en cuenta Que en el Cesar De más de 35.000 bovinos El 15% De ellos Son infértiles Esta cifra Podrían ocasionar Pérdidas Por más de 70.000 millones Al año Por lo que Con este proyecto Se busca disminuir Estas pérdidas Mejorar la calidad Genética Del ato bovino Fertilidad reproductiva Y mucho más Otra de las conclusiones De este foro De este evento Fue el hecho De poder Darle al toro El nivel Que merece La importancia En un ato ganadero Las pruebas Andrológicas Son una herramienta Científica Que la gobernación Del Cesar Pone a disposición De pequeños Y medianos ganaderos Para mejorar La calidad De la ganadería Cesarense Con la firma De este convenio Se busca atraer Más competitividad Al sector ganadero Del departamento Del Cesar Con la cámara De Martín Saucedo Informo para RTA Noticias Charit Ovalle Una pausa De comerciales En RTA Noticias Ya regresamos Con más información Somos La respuesta Ya llegó El momento De declarar renta No espere más Llame hoy mismo A Oscar Luquez Contador público Especialista En revisoría fiscal Y auditoría forense Es hora de hacer La declaración De renta Con Oscar Luquez Revisoría fiscal Auditorías externas Planeación financiera Y tributaria Valledupar inicia Una nueva era En su desarrollo urbano Gracias a la capacidad De gestión Y liderazgo Del alcalde Mello Castro González La Villa Bolivariana Es una realidad Disminuyendo El déficit De vivienda En la ciudad Con una inversión De 70.600 millones De pesos En su primera fase Se construirán 576 viviendas Vis De 70 metros cuadrados Esto sin duda Aportará A la reactivación Económica A través de la generación De empleo Con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Estamos construyendo Un futuro en orden Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Oftalmo Piñeres Es una clínica Especializada En oftalmología Ofrece durante Todo el mes de julio Descuentos en consultas De optometría Y oftalmología A estudiantes Entre 5 y 17 años Antes 180 mil pesos Ahora 100 mil Debe presentar Un documento Que lo acredite Como estudiante Reserva tu cita Al Call Center 589 4044 Oftalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina y Vitrio La gerente De Endupar Soledad Mangarrés Junto al equipo técnico Inspeccionó La culminación De la instalación De dos válvulas De cierre En la avenida Fundación Con lo que se da Solución A la fuga Que se venía presentando La empresa Iniciará la gestión A fin de acometer Las obras De reposición De pavimento Pedimos a la ciudadanía Mucha paciencia Endupar garantiza La prestación Del servicio De acueducto Y alcantarillado Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir La vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes Con los tuyos En Confasesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote A cumplir tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar Experiencias Inolvidables Muy pronto La vida Será como antes Y desde Confasesar Juntos Seguiremos cumpliendo Tus sueños Señal para todos Nos ven en Botconia A través del Canal 9 Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valledupar Y supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos En tu EPS Y entra al plan De vacunación Contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa En que te encuentres Priorizado Serás vacunado En los puestos De vacunación Distribuidos En todo el departamento Por tu salud Hazlo mejor Vacunate Hazlo mejor Vacunate Hazlo mejor Vacunate Ha organizado Para jóvenes En este espacio Se aborda La cumbia Desde sus antecedentes Hasta las nuevas tendencias En aras de afianzar Los conocimientos Sobre el folclor colombiano En los jóvenes En cada sesión El tallerista Diego Vargas Guerra Orienta a los participantes A realizar prácticas De percusión experimental Y se desarrolla De manera secuencial Durante esta semana Hasta el 9 de julio A las 2 de la tarde Este taller se realiza A través de la plataforma Web S Y el link de ingreso Se encuentra en la página www.banrepcultural.org Slash Valledupar Juan Camilo Becerra Maya Tiene nuevo equipo Se trata de un conjunto Que milita en la segunda división Del fútbol de España El Ponferradina Club que juega En la segunda división Del fútbol español Se convirtió en el nuevo equipo Del delantero vallenato Juan Camilo Becerra Maya Estoy muy feliz Y agradecido Con la sociedad deportiva Ponferradina Por Por haber depositado Su confianza en mí Los 11 goles anotados Por el atacante de 23 años En la anterior temporada Con el español De la segunda división B Sedujeron al conjunto De la ciudad de Ponferrada Que no dudó en contratarlo Como uno de sus refuerzos Para lo que será La temporada 2021-2022 Ellos se interesaron en mí Incluso antes de que se acabara La temporada anterior Y bueno Es sin duda Un paso adelante En mi carrera El cual Pienso aprovechar Para el máximo Disfrutar sobre todo Esta es la primera experiencia Del jugador Valduparense En la liga Smartback El tanque Llega al Ponferradina A préstamo por un año Desde ya Las expectativas Son muy altas Para poder conseguir Los objetivos Colectivos Del grupo Este año Becerra llegó Al fútbol ibérico En 2016 Desde entonces Ha militado En Granada Valladolid Teruel Cornella Y Español Todos En la segunda división B del fútbol De España El colombiano Rigoberto Urán Es el segundo En la clasificación General Del Tour de Francia El colombiano Rigoberto Urán Y el ecuatoriano Richard Carapaz Tienen en el punto de mira El podio del Tour de Francia Que afronta La segunda mitad Tras superar La primera jornada De descanso Por su parte Wood Van Eyre Se coronó como uno De los ciclistas Del momento Tras imponerse De este miércoles En la etapa 11 Con una doble subida Al temible Mont Ventoux En la que el líder De la carrera Tadej Pogacar Flaqueó A su vez Rigoberto logró Desbancar a Ben O'Connor Que era segundo Pero perdió mucho tiempo En la escalada Al mítico puerto De esta manera Rigoberto sigue A 5 minutos 18 segundos De Pogacar Que conservó La camiseta amarilla Un día más Una excelente posición Teniendo en cuenta Cómo se desarrolló La carrera Y que supo Defenderse muy bien De los ataques De sus rivales Terminamos nuestra emisión De hoy aquí en RTA Noticias Recuerden que estamos En www.rtanoticias.com Y en todas las plataformas Digitales Como arroba RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias